¿Qué es el Consejo de Iglesias de Cuba? Ante la proximidad de su inicio y dadas las actuales circunstancias por las que atraviesa Cuba y el mundo, ¿qué recomendaciones hace a su feligresía el Consejo de Iglesias de Cuba? Como todo es conocido, nuestra provincia siempre, todos los años, hemos celebrado la Semana Santa en plazas, en parques, públicamente. Este año es familiar, familiar y telefónicamente. Llevarle la palabra a todas aquellas personas que conozcamos, que no conocen al Señor, telefónicamente. ¿De qué cosa es el significado de la Semana Santa? La Semana Santa es amor. La Semana Santa es preocuparse por los necesitados. La Semana Santa estamos honrando a nuestro Señor Jesucristo. Estas recomendaciones que usted acaba de hacer relacionadas con la próxima Semana Santa, ¿tienen vigencia más allá de esa celebración? Hasta que ya no concluya todo lo que se ve con el virus que estamos enfrentando acá en Cuba y en todos los países, continuaremos orando en casa, en familia. O sea que los templos, las puertas de los templos están abiertas, pero no para asistir nadie a dar culto. Está prohibido terminantemente, a partir de estos momentos, dar culto dentro de las iglesias. Sería el día 17, nosotros habíamos bajado unos comunicados y unas llamadas a distintos pastores del Consejo, pero ya hoy ratificamos que después de la Semana Santa todo continuaría igual. Hasta tanto, las autoridades de nuestro país no tomen otra decisión. ¿Por qué en una reciente declaración conjunta del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo de los Estados Unidos y del Consejo de Iglesias de Cuba se describe la actual situación por la que atraviesa Cuba y el mundo como una crisis humanitaria más allá de su impacto en la salud? Es por eso que nosotros en esta bella tarde le decimos a todos los feligreses, a todos los miembros de las iglesias, al pueblo en general, que este es el momento de unirnos. Este es el momento de unirnos, este es el momento de estar orando uno por los otros. Sea creyente o no sea creyente, sea cristiano o no sea cristiano, está orando desde su rincón en sus hogares, desde sus rinconcitos secretos, está orando al Dios de los cielos para que Dios sea el que calme ya esta tempestad que ha venido al mundo entero. ¿Y por qué en esa declaración conjunta se hace una exigencia sobre el levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba? Porque actualmente todo esto nos está afectando, no desde ahora, desde hace años, pero en estos momentos nos está afectando más. Entonces es por eso que el Consejo de Iglesia de Cuba nos estamos pronunciando que cese ya el bloqueo para Cuba, que cese ya todas las arrogancias y todas las preocupaciones que tienen los Estados Unidos contra Cuba, que ya cesen. Nosotros estamos tranquilos en nuestro país y como bien estamos viendo y como bien se ha visto cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos paramédicos, cuántos trabajadores de salud han salido a distintos países en estos días a llevar su esfuerzo, dejando su familia, dejando niños chiquitos, dejando sus hogares para estar en otros países, llevando lo que es toda la medicina y la sabiduría cubana que ha venido para cada médico, para cada trabajador de la salud que ha salido de este país en estos días. Como Consejo de Iglesia de la provincia estamos orando por todos los médicos, todos los trabajadores de la salud que han salido de este país y por todos los trabajadores de la salud que están trabajando dentro de nuestro país desde la auxiliar de limpieza hasta la dirección máxima de este país que vemos la preocupación que hay por todo este virus a nivel mundial. Vemos el esfuerzo que están realizando nuestros médicos allá afuera y nuestros médicos acá adentro y todos los trabajadores de la salud. Es por eso que estamos orando grandemente para que todos esos médicos que han salido de acá, a todos esos trabajadores de la salud que han salido a otros países, Dios los haga regresar buenos y salvos para unirse nuevamente a su familia. Tengo entendido que coincidiendo con esta situación epidemiológica por la que hoy atravesamos, se habilitó en esta comunidad un servicio que mucho agradece a sus vecinos. Sí, a mediados del año 2019 nosotros recibimos una donación de las hermanas iglesias de Estados Unidos donde nos mandaron un equipo para el agua purificada. Ya hace aproximadamente cinco días ya se está el agua purificada acá en la comunidad para todo el pueblo. Las autoridades de acá de la provincia hicieron un tremendo esfuerzo porque en Zuna nos pusieron los tanques hasta que también tenemos que reconocer la ayuda de la cooperativa Aguadita. La UAPC Aguadita, la elección de Aguadita, nos ha ayudado y ha cooperado en todo para que fuera esta bendición en esta comunidad de Limón. Reverendo, con esta conversación concluimos esta tarde un intercambio con las principales autoridades religiosas de nuestra provincia. Más allá de la particular manera de expresar su religiosidad por parte de cualquier persona, ¿qué mensaje usted le enviaría a todos, a feligreses o no feligreses, ante una circunstancia que sin duda nos afecta a todos y que también necesita de mucha voluntad, de mucho tesón y también de mucha fe para ser superada? Este momento es un momento de unidad, como yo decía anteriormente. Es un momento de unirnos, no estás viendo religión, no estás viendo a qué pertenecemos. Todos pertenecemos y todos somos hijos del mismo Padre. En estos momentos para que el mundo crea y el pueblo que no está dentro del Evangelio crea que hay unidad en el Evangelio, tenemos que unirnos nosotros. Y llevar la palabra a toda aquella persona que está tan necesitada en sus hogares, tan necesitados en los hospitales en estos momentos, que no tienen a Dios en su corazón, a llevarle el mensaje de salvación, llevarle el mensaje de unidad y llevarle el mensaje de amor. Gracias, reverendo, por este intercambio que nos ha permitido conocer la posición del Consejo de Iglesia de Cuba ante esta contingencia epidémica provocada por la COVID-19. Muchas gracias por la visión, por encontrarse aquí en la Comunidad de Limones hoy, donde radica la Dirección Provincial del Consejo de Iglesia, por esta oportunidad que nos han dado de poderle ofrecer nuestras informaciones a nuestro pueblo y a nuestro hermano en Cristo.